Hola, buenas tardes a todos. Si os parece, pasamos a dar un repaso de las cifras globales como cada lunes. Bueno, pues los datos de este lunes correspondientes al 30 de noviembre vienen a confirmar la tendencia descendente en todas y cada una de las comunidades autónomas en cuanto al número de casos notificados. Desde el pasado viernes se han notificado un total de 19.979 casos, lo que nos coloca a fecha de hoy en una incidencia acumulada a 14 días de 275,51. Un porcentaje que, recordemos, sigue siendo alto pese a esta tendencia descendente. Por otra parte, en cuanto a la situación de capacidad asistencial de los hospitales en las distintas comunidades autónomas, según los datos reportados, el porcentaje de camas ocupadas por COVID se sitúa de media nacional en el 11,85% y el porcentaje de camas ocupadas por UCI en el 26,74%. Queremos desde el Ministerio insistir en que, pese a la mejoría de estos indicadores, se trata todavía de cifras preocupantes, de cifras serias que hay que luchar para seguir bajando. Por otro lado, en cuanto a las pruebas realizadas, sí que hay que destacar que bajamos del 10% de positividad en las pruebas de media nacional, 9,34, y son ya numerosas las comunidades autónomas que se sitúan por debajo del valor del 10%, que, como ustedes saben, es uno de los cortes de los escenarios de riesgo que manejamos en los documentos consensuados con las comunidades autónomas. El total de pruebas realizadas entre el 20 de noviembre y el 26 de noviembre asciende a 894.520. Pruebas diagnósticas de infección activa, que corresponden concretamente a 628.592 PCR y a 265.928 test de antígenos. Por otro lado, durante los últimos siete días tenemos que lamentar el fallecimiento de 943 personas. En cuanto a la situación en los países de nuestro entorno, destacar que se siguen notificando casos en todo ello, aunque se ha ralentizado un poco el ritmo de crecimiento al que se venían haciendo. Actualmente, la incidencia acumulada de Italia se sitúa en 673,7 casos, en una incidencia acumulada de 14 días, Francia en 353, Reino Unido en 352 y Alemania en 304. Así que, por mi parte, nada más. Solo someterme a las preguntas que he hecho y bien oportunas. Muchas gracias, secretaria de Estado. Atendiendo a la normativa vigente, los medios de comunicación que acuden esta tarde, aquí de forma presencial, son la Agencia EFE, la Sexta, Europa Press, la Información y Redacción Médica, y también plantearán preguntas de manera telemática, datadista, Radio Nacional de España y ABC, por lo que los periodistas presentes en la sala, que se presenten antes de hacer su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. A Dayo González, de la Agencia EFE. Yo le quería preguntar su valoración por el anuncio que ha hecho hoy Moderna, que ha pedido ya la autorización para comercializar su vacuna, tanto a la FDA como a la EMA. Y, según ha dicho también su director ejecutivo, los primeros pinchazos podrían estar administrándose el 21 de diciembre. En España, ¿cuánto podría tardar desde que reciba la autorización de la EMA hasta que haga lo propio la EMS, y de ahí a que se empiece a vacunar a la población? Y, por otra parte, también quería preguntarle si el Ministerio ya ha valorado el plan que presentó la Comunidad de Madrid el pasado viernes para hacer test rápidos en las farmacias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a las vacunas, tal y como se ha recalcado desde el Ministerio en numerosas ocasiones, España se ha sumado al acuerdo de compra anticipado de toda la Comisión Europea. Esta es la estrategia en la que nos movemos y corresponde, por tanto, efectivamente a la EMA, a la Agencia Europea del Medicamento, seguir toda la secuencia que acabe en la autorización de una vacuna. Como ustedes saben, se trabaja en un porfolio de siete vacunas, entre las cuales efectivamente se encuentra Moderna, una vacuna que utiliza una tecnología innovadora que es la de mRNA, RNA mensajero. Desde hace meses se viene trabajando, primero y de forma muy intensa, por parte de la Agencia Española del Medicamento, en todo este conjunto de negociaciones, también con el conjunto de las comunidades autónomas, desde aproximadamente el mes de septiembre, para que todo esté preparado, en cuanto a disponibilidades, jeringuillas, etc. Y se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial, con representantes de comunidades autónomas, sociedades científicas, expertos en bioética, que vengan a ayudar a organizar toda la campaña de vacunación, que será una campaña de vacunación larga y compleja, con distintas vacunas que entran en juego, que se desarrollará necesariamente durante buena parte de 2021, es decir, durante muchos meses, y es el interés de España, y en eso se trabaja codo con codo con el resto de Estados miembros, en tener las vacunas que sean seguras, el principal requisito, y eficaces también lo antes posible a disposición de la ciudadanía. Por otra parte, en cuanto a la valoración de la propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre la realización de test rápidos en farmacia, efectivamente se recibió el pasado viernes, se ha recibido posteriormente una propuesta de la Comunidad Autónoma de Murcia, y ambas se están estudiando en estos momentos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar García de La Sexta. Quería primero preguntarle su valoración sobre las imágenes que hemos visto este fin de semana para las ciudades, sobre todo en Madrid, con aglomeraciones en calles céntricas, el alumbrado, Black Friday, y también preguntarle por su valoración sobre este mes de noviembre, que, si no me fallan los datos, pues es uno de los más fallecidos después del mes de abril, bueno, ¿qué se debe? ¿Cuál es la valoración del ministerio? Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con las imágenes, que por desgracia no solo son de Madrid, sino que hay imágenes de otras ciudades españolas, donde por lo menos aparentemente existe bastante aglomeración de personas. Yo creo que llevamos bastantes meses insistiendo en cuáles son las medidas que tenemos que hacer para protegernos a nosotros mismos y proteger a quienes más queremos de la infección frente al coronavirus. Y entre estas medidas, obviamente, se encuentra, como no, la necesidad de respetar una distancia física, que no social, pero sí física. Queremos insistir en la necesidad de no relajar esta medida, igual que insistimos en la necesidad de no relajar el resto de medidas, como la utilización de mascarilla, la ventilación necesaria de los espacios cerrados, la higiene continua del lavado de manos, el quedarnos en casa cuando presentamos síntomas o cuando consideramos o se nos comunica que hemos podido ser contacto de un caso. Todo esto sigue siendo igual de importante. En esta fecha hay que hacer un llamamiento al consumo responsable, por supuesto, y, como no, a la aplicación del sentido común. Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar y debemos intentar, pese al disfrute que siempre marcamos como prioritario, espacios libres frente a espacios cerrados, tenemos que evitar las situaciones de aglomeración. Por otra parte, en cuanto al mes de noviembre, efectivamente probablemente es la traducción. Siempre hablamos de ese descalaje que se produce desde que un caso es diagnosticado, inicia sintomatología hasta que algunos de ellos se agravan y terminan requiriendo ingresos hospitalarios y en algunos otro porcentaje menor de casos, cuando esa situación se vuelve aún más grave y requieren cuidados en las unidades de cuidados intensivos. Un porcentaje de esos pacientes lamentablemente fallece. Por eso nunca coincide el pico de la incidencia de cuando se diagnostican los casos con cuando esto se traduce en un incremento de la presión asistencial y cuando se traduce más tarde aún en un incremento en el número de fallecidos. Quería agradecerle especialmente esta pregunta porque nos ayuda a ilustrar precisamente que no debemos relajarnos en ningún momento. Ahora mantenemos unas cifras de presión asistencial que nos preocupan, pero podríamos caer en la tentación fácil de entender que estamos en una situación de bajada de la incidencia acumulada, lo cual es cierto. En algunas comunidades autónomas esta bajada está siendo especialmente espectacular. Esa bajada de lo que a día de hoy vivimos en incidencia acumulada tendrá su traducción dentro de una semana en la presión asistencial, pero eso de ninguna manera nos puede llevar a relajarnos. Pasar de las cifras de incidencia que tenemos y lo hemos vivido ya a cifras muchas más altas que terminan presionando al sistema asistencial. Y la presión sobre el sistema asistencial no solo debe preocuparnos por lo que es la atención a la propia patología del COVID, sino porque siempre supone un coste de oportunidad en la atención a las patologías no COVID, a la atención de las enfermedades crónicas, de otro tipo de actividad programada que los hospitales tienen que seguir haciendo con normalidad. Hola, buenas tardes. Jesús Arroyo, de Redacción Médica. Le quería preguntar precisamente sobre dos protocolos. Uno es el que se prevé estudiar este miércoles en el territorial y otro es el de vacunas. Se ponen fechas ya para aprobar el de Navidades de cara a la proximidad de las fechas y también preguntarle si se ponen fechas ya para publicar el protocolo de vacunación. Por otro lado, quería preguntarle sobre el escrito que ha publicado el Consejo de Transparencia instando al Ministerio de Sanidad a dar los nombres del Comité de Expertos que anunciaba Fernando Simón por el mes de mayo, dado que un abogado reclamó y ahora parece ser que le da razón e insta al Ministerio de Sanidad a dar esos nombres. Y por último, una de la agenda. ¿Se ha celebrado hoy finalmente la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud o se celebra finalmente mañana? Muchas gracias. Bueno, son varias, pero no dejarme ninguna detrás, Jesús. En cuanto al trabajo con las Navidades, un trabajo que va a continuar esta semana que será también abordado en el interterritorial y en el que se busca dar a la población unas indicaciones básicas y fundamentales sobre cómo abordar unas fiestas que siempre son entrañables pero que necesariamente este año tendrán que tener un carácter distinto. Por esa imagen en la que siempre insistimos, ¿no?, de proteger a quienes más queremos y de proteger a los más vulnerables, que como bien sabemos, en la mayoría de los hogares se corresponden con las personas de mayor edad. En cuanto a la publicación del protocolo de vacunación, la estrategia de vacunación, que es una estrategia muy compleja, que no solo conlleva la identificación de grupos de riesgo, sino que lleva aparejada la necesidad de orquestar campañas de comunicación adecuada sobre la utilidad de las vacunas, entre otros muchos aspectos, que debe trabajar y adaptar todo lo que tiene que ver con la logística y la propia distribución de las vacunas hasta hacerlas llegar a los puntos finales de vacunación. Es una estrategia que debe mantenerse viva de forma necesaria y que debe ser flexible. Se han priorizado y se han hecho conocidos los primeros grupos a los que se vacunarán, que se corresponden además con los de las personas más vulnerables y que se corresponden con el personal sociosanitario y sanitario, que fueron clave durante toda la gestión de la pandemia y lo siguen siendo ahora. El resto de grupos y el resto de detalles sobre logística y distribución se deben ir también afinando conforme aumente nuestro conocimiento. No podemos olvidar que la mayoría de las vacunas, bueno, todas las vacunas, de hecho, se encuentran todavía en una fase de desarrollo clínico, una más avanzada que otra. Y sin ninguna duda, toda esa información clínica que arrojen los ensayos, los resultados finales, serán de mucha utilidad para tener en cuenta todos estos aspectos. Cualquier decisión que se vaya tomando en el marco de esta estrategia, que insisto, es un documento vivo, pues será acordada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Por otra parte, en cuanto a la resolución de transparencia, pues tuvimos conocimiento de ella por registro apenas 10, 15 minutos antes de que yo bajara esta comparecencia, por lo cual estamos ahora mismo estudiándola. Y la Comisión de Recursos Humanos, se reunió primero una comisión técnica y si no me falla la memoria en este momento, el pleno de la Comisión de Recursos Humanos se reunirá mañana. Sobre la Estrategia Nacional de Vacunación, ya se han establecido los 15 grupos de riesgo, lo que entiendo que afectará el número de dosis que formen las primeras partidas de cada comunidad autónoma. ¿Se tiene una previsión de qué proporción de dosis recibirá cada comunidad autónoma? Y en caso de que alguno de los gobiernos autonómicos discrepe de este reparto, ¿qué herramientas prevé aplicar el Ministerio? Paula, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que de ninguna manera el tema de la distribución de dosis se va a convertir en ningún mercado donde nadie pida más allá de lo que corresponde y necesita para la población. Estamos hablando de un tema sumamente serio y estamos hablando de un tema donde el principio de solidaridad debe prevalecer sobre cualquier otro. El principio de solidaridad es más necesario que nunca ahora mismo porque hablamos, entre otras cosas, de una pandemia. Nosotros siempre decimos que necesariamente esta campaña de vacunación tendrá que dar respuesta, por supuesto, a la necesidad de España, de todas y cada una de sus comunidades autónomas, pero es una preocupación compartida por todos los países que conforman la Unión Europea el ayudar y el contribuir también a que la vacuna llegue a todos los rincones del mundo. Porque hablamos de una pandemia, la circulación del virus no podrá llegar a controlarse si no se asegura un porcentaje mundial de vacunación alto. En cuanto a España, como le decía, serán tenidas en cuenta las características de cada vacuna, si necesitan finalmente todas ellas o algunas de ellas un booster, es decir, una segunda dosis o si habrá vacunas que con una única dosis puedan generar la inmunidad suficiente para proteger a la persona. Toda esa información deben aportarnosla los ensayos clínicos. Hasta ahora tenemos ya resultados intermedios de los que están más avanzados en fase 3, que como saben son unos ensayos que están enrolando una cantidad de voluntarios mucho mayor de lo habitual, pero hay que terminar el desarrollo clínico de todas ellas. Buenas, soy David Guirao de Europa Press. Andando sobre la resolución del Consejo de Transparencia, aunque no puedo hacer una valoración general, sí que me gustaría conocer qué argumento tiene Sanidad para no publicar este comité de expertos, ese nombre del comité de expertos. Y si, bueno, se trata del CAES que dirige Simón. Y la segunda pregunta sería el jueves pasado la diputada del PP, Ana Pastor, y exministra de Sanidad propuso que se pudieran hacer test de antígenos e incluso PCR a todas aquellas personas que se muevan por comunidades autónomas en Navidad. ¿Esto lo valora el Ministerio? Bueno, en cuanto al Consejo de Transparencia, David, si me lo permite, es cierto que es una noticia que ha saltado a los medios de comunicación antes de que nosotros tuviéramos constancia oficial por registro y como te decía, hacía pocos minutos antes de yo entrar en esta sala, como comprenderá, estarán otros compañeros haciendo el análisis de la misma. En cuanto al uso de test o de PCR, yo creo que hay una estrategia diagnóstica que está publicada en la página web del Ministerio, que es una estrategia diagnóstica consensuada con todas las comunidades autónomas, que se basa en la mejor evidencia científica disponible, una evidencia que, por cierto, cambia, ha cambiado a lo largo de los meses, entre otras cosas, porque además han cambiado el tipo de pruebas, todo el arsenal diagnóstico del que disponemos ahora mismo, afortunadamente no tiene nada que ver con el comienzo de la pandemia. Digo esto porque quisiera aclarar que la posición es cambiante conforme se incorporan nuevos test. Los test de antígenos rápidos que hemos empezado a emplear después del verano han tenido un magnífico resultado, sobre todo cuando se emplean bajo la principal indicación que recoge la estrategia diagnóstica, que es en los casos sintomáticos y en los primeros cinco días de síntomas. La estrategia diagnóstica, insisto, consensuada con las comunidades autónomas, insiste muchísimo en dónde hay que poner los esfuerzos. Y el primer esfuerzo, claro, debe estar centrado en diagnosticar a los casos sospechosos, diagnosticarlo de forma rápida, comunicar el resultado de forma rápida, de manera que se permita el aislamiento correcto de los casos, la identificación de los contactos y que esos contactos pasen a situación de cuarentena y, por tanto, cortar la cadena de transmisión. Existe otro grupo de mucho interés, que son efectivamente los contactos estrechos de los casos y se contemplan también otro tipo de estrategias en ámbitos especialmente vulnerables, como pueden ser las residencias de ancianos o en zonas donde se concentra una incidencia muy elevada. El ordenarlo así es un consenso basado, como le decía, en la evidencia de que es realmente efectivo. Si algo tenemos claro y nos ha enseñado la pandemia a nivel internacional en todos los países, es que el aislamiento y la identificación de los casos de forma precoz es absolutamente clave en cortar la cadena de transmisión. Y yo creo que ahí es donde hay que seguir centrando los esfuerzos. Sobre todo cuando las pruebas de diagnóstica de infección activa de las que disponemos ahora mismo tienen una limitación, entre comillas, importante, que es el tema de la propia toma de la muestra, que es una toma de cierta complejidad y que, obviamente, se tiene que hacer con unas garantías de seguridad, incluyendo al profesional, con un uso adecuado de EPIC, con espacios diferenciados en los centros donde se toman las muestras. Estamos siempre abiertos a incorporar nuevas técnicas. Desde el Instituto Carlos III se está haciendo, además, un trabajo intenso en cuanto a validación de nuevas técnicas, también por parte de las comunidades autónomas, una información que siempre es compartida, pero donde todas las comunidades autónomas están actuando con mucha cautela. Muy bien, muchas gracias. Os parece que pasamos a las preguntas telemáticas. Ana Tudela, de Datadista, plantea, el ministro de Sanidad hizo un llamamiento recientemente a las personas participantes en el estudio de seroprevalencia para que participasen también en la cuarta ronda. ¿Ha sido necesario ampliar el plazo de esta ronda? ¿Qué porcentaje de personas ha participado? ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? Pues, en respuesta, Ana, comentarle que la cuarta ronda finalizó ayer, que hoy se estaban terminando de organizar los datos finales en cuanto al número de participantes, que se ha desarrollado en dos semanas, al igual que se desarrollaron el resto de la ronda, y que los principales datos se darán a conocer la próxima semana. Begoña Sánchez, Radar Nacional de España, también preguntaba sobre las aglomeraciones de este fin de semana y las ruinas de Navidad, por lo que entendemos que se ha dado respuesta a no ser que la Secretaría de Estado quiera puntualizar. Y también hace la siguiente pregunta, ¿disponen de información sobre el porcentaje y el perfil de personas con el alta hospitalaria que sufren secuelas tras superar la COVID-19? Bueno, a Begoña, en primer lugar, en cuanto a las aglomeraciones, las celebraciones de Navidad, aunque es cierto que antes contesté una pregunta parecida, sí que quisiera insistir en el hecho del sentido de la responsabilidad de todos. Todos hemos hecho un esfuerzo tremendo, un esfuerzo individual, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo tremendo de algunos sectores concretos. Nuestros profesionales sanitarios de nuevo han vuelto a vivir situaciones de mucha presión asistencial y es importante que no olvidemos lo que ha costado bajar la curva. Es importante que ativemos la esperanza de una campaña de vacunación que cada vez está más cerca, pero que lejos de provocar que nos relajemos, lo que debe es animarnos a hacer ese último esfuerzo. Probablemente estas Navidades sean diferentes, para todos serán diferentes. Debemos intentar que los auténticos protagonistas, si me lo permiten, de la Navidad, que siempre fueron las niñas y los niños lo permitan. Y habrá otras franjas de edad de la población que probablemente tengamos que decidir. Relacionarnos esta vez con menos gente, con menos personas de las que lo hacemos habitualmente en otras fiestas y tener esa decisión individual de centrarnos más en los que más queremos y no exponerlos a riesgos innecesarios. Yo creo que esta es una cuestión importante, saber que debemos seguir observando todas las medidas de prevención de la infección que ya hemos interiorizado y que no debemos relajar durante esta fecha. En cuanto al tema de la secuela COVID, es un tema de mucho interés científico. Como Begoña sabrá, y si no se lo indico, en la página web del Ministerio hay un informe científico-técnico que tiene un apartado dedicado precisamente a recopilar un poco la información o la evidencia que hay sobre secuelas que podrían estar vinculadas a la infección, a la COVID. Es un campo todavía de crecimiento desde el punto de vista del conocimiento donde hay mucho interés y se está generando un conocimiento que necesariamente debe ampliarse y debe ampliarse durante los próximos meses, sobre todo teniendo en cuenta al contemplar secuelas en el largo plazo. Es una enfermedad que recordemos lleva menos de un año con nosotros. Muy bien, y finalmente María Lozano de ABC ha planteado preguntas que ya se han respondido y dice que sí se puede dar información sobre la situación en las residencias. Bueno, la situación en la residencia como saben ustedes los jueves normalmente cuando se proporciona información sobre los brotes que es cuando se emite el informe específico se aporta información de los brotes que tienen lugar en el ámbito sociosanitario. Este es un ámbito que despierta una especial preocupación tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas de forma que es un ámbito donde la mera existencia de un caso ya se considera situación de brote en un centro sociosanitario residencial. Es un tema que ha preocupado mucho que sigue preocupando se ha identificado sin ninguna duda como colectivo prioritario de cara a iniciar la campaña de vacunación y son múltiples los esfuerzos que se hacen de cribado ante la aparición de un caso en cada una de las residencias para evitar la introducción del virus. Muchas gracias. Pues damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.